Primero de todo, agradecer al Ayuntamiento, al Área Deportiva, a Rafa, a Luis, el hecho de que se acuerden de mí año tras año para poder asistir a esta gala, que al final me despierta mucho sentimiento, sobre todo al ver el brillo en los ojos de esos chicos que comienzan con mucha ilusión a practicar deporte. Bueno, uno sabe que vive en un pueblo bonito y se siente orgulloso, pero es más consciente de ello cuando vive fuera. Y para mí, pues es un orgullo y una responsabilidad el hecho de este anotamiento como pasador. Y bueno, al final, como compañeros también han dicho, al Muñeca era el deporte, hay una cantera enorme, al Muñeca es la ilusión y lo podemos ver desde lo más pequeño hasta Carlos Rodríguez, que nos ha hecho vibrar este verano desde nuestro sofá. Así que nada, simplemente agradeceros, agradeceros a todos y que sigan estas galas, que queráis decir que el deporte de las muñecas siga adelante. Muchas gracias. Gracias.